Bueno, a ver, a ver, a ver, queridos amigos, estamos a un poco más de cuatro meses de que concluya el año. Llegan todos los estrenos de Netflix para septiembre de 2019, con diversos lanzamientos que hemos estado esperando. Bueno, mes a mes Netflix da a conocer lo que suma su catálogo para la siguiente temporada. En cuanto a cintas, series, documentales, anime, contenido para niños y más. Así que bueno, en este próximo video vamos a ver todo un recopilamiento de los estrenos de Netflix para septiembre. ¿Me acompañan? Bueno, antes de arrancar con el video, si te gustó, abajo a tu derecha de la pantalla vas a tener el botón de suscribirte a nuestro canal. Dale pulgar para arriba y dejame tus ideas en la caja de comentarios. Bueno, vamos a arrancar con la serie, queridos amigos. Tenemos el 27 del 9, tenemos el estreno de Politician. Peitos saben que desde niño, un día va a ser presidente. Pero primero deberá sortear el panorama político más tradicionero de todos. No es nada más y nada menos que la escuela. Acuérdense, el 27 del 9. Bueno, tenemos Elite, temporada 2, que se va a estrenar el 6 del 9. Tras el asesinato de una compañera, un estudiante desaparece, las lealtades cambian. Llegan nuevos alumnos y los tubos secretos son más difíciles de ocultar. Acuérdense, 6 del 9. Tenemos las del hockey, que se estrenan el 20 del 9. Las integrantes de un equipo femenino del hockey buscan la victoria en la pista mientras tratan de sacar tiempo para estudio, la familia y el amor. Acuérdense, 20 del 9, las del hockey. The Ranch, parte 7. Se estrenan el 13 del 9. Cole se esfuerza por reconciliarse con Aby mientras Vue y Sean lidian con el desafío que se supone envejecer. Entre tanto, Mari y Luke se meten en problemas, como siempre. Acuérdense, The Ranch, el 13 del 9. Tenemos el estreno del Marginal, temporada 3. 27 del 9, se estrenan. Acuérdense, ¿eh? Un ex-policía infiltrado intenta desbaratar una banda que opera desde la cárcel, pero antes deberá manejar los códigos del inframundo para poder sobrevivir. Acuérdense, Marginal. 3 del 27 del 9, temporada 3. Tenemos la temporada 4 de Vis a Vis, que se va a tener el 27 del 9 también. Y bueno, Cruz del Norte tiene nuevo director. Y una carcelera es ahora reclusa. Zulema se reencuentra con un familiar y solo recibe una noticia que le cambia la vida. Acuérdense, Vis a Vis, temporada 4, el 27 del 9. Tenemos el estreno del Espía, el 6 del 9. Esta serie dramática cuenta la impresionante historia verdadera del Espía más prominente de Israel. No es otro que Eric Coden, quien se infiltró en el gobierno sirio en los años 60. Acuérdense, el Espía, el 6 del 9. Criminal, una serie española que se estrena el 20 del 9. Serie ambientada en una sala de interrogatorios donde se hacen preguntas en medio de dramas personales. Protagonizada por Emma Suárez, Carmen Machi y Álvaro Cervantes. Que liberal, 20 del 9. Continuando, tenemos a Blacklist, temporada 6, que se estrena el 21. Ahora se sabe que Raymond Riddington no es quien dice ser. Liz deberá decidir si lo ayuda a descubrir quién lo traicionó. Acuérdense, de Blacklist, temporada 6, 21 del 9. Pasando a las películas, pasando a las películas. Ahora, queridos amigos, tenemos Ocultos por la Luna, que se estrena el 27 del 9. En este thriller de ciencia ficción, un policía de Fidelelfia sale a la casa de un huidizo asesino serial cuyos químenes están sincronizados con el ciclo lunar. Acuérdense, Ocultos por la Luna, el 27 del 9. Abialtura, que se estrena el 13 del 9. Jody tiene 16 años, mide 1 metro 90 y nunca tuvo novio. Aunque esto último podría remediarse con la llegada de un estudiante de intercambio que es a su altura. Acuérdense, a mi altura, el 13 del 9. Una de las más esperadas, fragmentado, el 23 del 9. Un hombre con múltiples identidades secuestra a tres chicas que deben encontrar el modo de escapar antes de que se apodere de él su más reciente y peligrosa identidad. Acuérdense, fragmentados, 23 del 9. Bueno, otra gran película muy esperada, es Inferno, el 15 del 9. Un simbólogo de Harvard y la fuga sin memoria debe descifrar pistas para detener una plaga diseñada para diezmar a la población del planeta. Acuérdense, Inferno, 15 del 9. Bueno, una de las películas más sobrevaloradas, a mi modo de ver las cosas. Tenemos 50 sombras más oscuras, que se tenerá el 9 del 9. Anastasia se embarca en una carrera editorial mientras Christian renegocia los términos de su relación. Pero el pasado amenaza con separarlos. Acuérdense, en 50 sombras más oscuras, el 9 del 9. Para los más sinéferos, los más friki, tenemos el Capitán América y el Soldado del Invierno, que se trana ahora, apenas arranca el mes, el 1 del 9. Un misterioso enemigo rompe la paz. Steve Rogers, preocupado por el ataque de Jill, retoma su identidad como el Capitán América y salía con la viuda negra. Acuérdense, Capitán América, el Soldado del Invierno, el 1 de septiembre. Bueno, y pasando para los documentales, tenemos Bill Gates bajo la lupa. Bueno, Bill Gates, cofundador de Microsoft, se sincera sobre su infancia, su trayectoria y su pasión para mejorar la vida de las personas en países en vías de desarrollo. Bueno, después tenemos The Chief Show, volumen 2. El guionista y director y amante de la comida, Jon Favreau, y el chef Roy Choi, hablan sobre comida dentro y fuera de la cocina, juntos con chefs reconocidos y celebridades. Acuérdense, The Chef Show, volumen 2, el 13 del 9. Después tenemos Los Tigres del Norte, en la prisión de Folsom, que se va a estrenar el 15 del 9. Los Tigres del Norte arrojan luz sobre el mundo de los reclusos latinos y escuchan sus historias mientras interpretan música norteña en la prisión de Folsom. Acuérdense, 15 del 9, Los Tigres del Norte. En pocas palabras, temporada 2, que se va a estrenar el 26 del 9. El boom de los multimillonarios de A-Telzor, el atractivo de las sectas, explota temas y tendencias actuales en esta apasionante serie narrada por famosos. Y para los más chicos que se añada el catálogo de los chicos infantiles, tenemos Buscando a Nemo, que se va a estrenar el 1 del 9. Tenemos Buscando a Dory, La Secuela, que se estrenar también el 1 del 9. Y tenemos a Card, la primera película de esta aventura animada del Rayo McQueen, acuérdense también, el 1 del 9. Tenemos Las Pato Aventuras, temporada 1, que se va a estrenar el 1 del 9. Tenemos Mi Pequeño Pony, La Magia y la Amistad, temporada 8, también todo el 1 del 9. Bueno, espero que les haya gustado el video sobre este reglamiento, sobre los estrenos y series que se van a agregar a Netflix en el mes de septiembre. Si te gustó el video, acordate, dale pulgar para arriba, dejame en la caja de comentarios qué te pareció el video, algunas ideas para los próximos videos y suscríbete al canal. Así que bueno, nada, nos estamos viendo en el próximo video. Acá les dejo en la pantalla del final, les dejo estos dos videitos, por si quieren ver y seguir viendo y entretenerse en nuestro canal. Así que bueno, nos estamos viendo, gracias. Chau, chau. 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 Chau.